Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu pilar. Y ver feliz ahora, mientras duras, tal vez mañana no tengas tiempo para siempre que desventar. Siente correr la sangre con tus amenazas, siembra tu nieve y darte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja rencor para otro tiempo y deja tu banda para pegar. No me dudarás como en esa vida, no me quites nada, me deriva, te sientas a creer. No me dudarás como en esa vida, no me quites nada, me deriva, te sientas a creer. No me dudarás como en esa vida, no me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada. No me dudarás como en esa vida, no me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada. No me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada. No me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada, me quites nada. No me quites nada, 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 me quites nada. En la cruzada es algo que no te puede detener, sus ansias de volar. Libre, como el sol, son los amanecerios, soy libre como el mar. Libre, como el ave que es que pone su presión, que puede el fin volar. Libre, como el viento, que tengo que ir a ver, voy a vivir y pensar. No, no, sin cesar, si te creas de verdad, no sabré que no te salvi la libertad. ¡Arriba, tuas! ¡Oye, adiós! ¡Arriba, tuas! Amar es algo más que ver sin conversar, amar es entregarse. Es más que la ilusión, es más que la pasión, amar es perdonarse. Amar es algo más que dar la amistad, amar es ir cantando. Amar es algo más que dar la amistad, amar es algo más que dar la amistad. Amar es algo más que dar la amistad. Tiene tu sabor a despedida.